Han pasado nueve días desde este registro. Matías Soto, de 18 años, era violentamente golpeado en la comuna de Puente Alto por funcionarios policiales. Al hacerse viral el video, siete carabineros fueron dados de baja hoy. El gobierno anunció nuevas acciones. Nosotros le pedimos a la institución, a su alto mando, que tomara las medidas inmediatas para poder corregir. Y de hecho, el alto mando determinó la intervención de la comisaría de Puente Alto. Intervención que no solo incluyó cámaras de seguridad que ahora deberán portar los funcionarios policiales. La golpiza a Matías Soto sentó un precedente. Y no solamente hay siete carabineros dados de baja. Dos oficiales de la misma comisaría fueron relevados de sus cargos. En este minuto se ha dispuesto el relevo del mando de la comisaría, comisario y subcomisario, a fin de renovar y de disponibilizar para la comunidad los mejores elementos con los que contamos, oficiales con altas competencias, que nos permita recuperar la confianza de la comunidad. Hasta el momento son nueve funcionarios adscritos a dicha comisaría los que han sido responsabilizados por el caso de Matías Soto. Sus familiares se refirieron a la intervención y también a la inclusión de los dispositivos audiovisuales. Ahora, como les digo, si están implementando cosas para mejorar toda esta situación y que nos pasen más casos como el de mi nieto, convengo que está bien. Pero ya se ha demostrado anteriormente también, no sé si recuerdan el caso del comunero, que los carabineros andaban con su cámara y después que hicieron con la cámara, desapareció. De parte del gobierno, ¿qué quiere que le diga? Yo no he recibido ningún tipo de llamado, nadie ha venido a mi casa, nada. Cero apoyo, así que... y tampoco espero, tampoco lo espero, porque yo no sé con qué cara van a venir a decirme, señora, pucha, lamento mucho lo que le pasó a su hijo, ¿y qué le voy a decir yo? Desde el Ministerio de Interior y desde la propia institución policial, aseguran que las cámaras que deberán portar los carabineros de dicha comisaría tienen activación automática y no son manipulables, y que además servirán para entregar rápidos antecedentes de los hechos punibles y transparentar los procedimientos policiales. Entre tanto, carabineros asegura que trabajan en la investigación de otros dos casos de golpiza y no descartan nuevas bajas, mientras que Matías Soto se recupera de una fractura de costilla, disyunción acromio clavicular y otras lesiones causadas por la violenta golpiza.